Cuando uno es una persona pública, el público merece un poco de respeto. Es por eso que muchos artistas se van al gimnasio, entrenan, hacen ejercicio, porque obviamente se deben al arte. En el mundo hay mucha gente gorda, pero no son personas públicas. Y vamos a hablar el día de hoy de chiquis. Siendo una persona pública, ella no tiene respeto por nada ni por nadie, ni siquiera por ella misma, siendo pues supuestamente un artista. Ahora, aunque acá no canta ni encanta, y los medios de comunicación comienzan a rellenarle de pleitesías. Yo me pregunto, ¿por qué el programa Suelta la Sopa no le dice la verdad en su cara a esta tipa? Lo que realmente se ve lo que es acá, no le vamos a rendir pleitesía. No somos ventaneando, así que hablaremos del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que ha hecho la chiquis dentro de... Porque esta mujer vende, a pesar de que no tiene talento alguno, ella vende, porque vamos a decir que no, pero vende sus miserias y su escándalo. Cuando una persona no tiene talento, entonces tiene que vender las porquerías que le rodea, y ella obviamente no es la excepción. No es pepita de oro para que a mí me guste, y mucho más cuando aparece una actriz triple X. Y por ese motivo, vamos a hablar de ella el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la gambarita. No solamente eso, sino que también me puedan apoyar con un like. Apoyándome con un like, valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma. Así que espero tu like. Y también quiero decirle al público que apóyeme con los comerciales. Porque cuando ustedes me apoyan con los comerciales, obviamente mi trabajo está siendo valorado por ustedes. Es por eso que es importante que ustedes me apoyen con los comerciales y me apoyen con un like. De esa manera el programa no se pierde. Ay, parece que no le caigo mucho a la gente. Digo, yo desde aquí. El personaje es muy antipático de repente. ¿Quién sabe, no? Pero igual tratando de llevarles un poco de alegría y diversión a todos ustedes es mi objetivo. También quiero comenzar a decirle que aquí abajo se encuentra mi Paypal y para cualquier donativo lo pueden hacer por medio de él. Eso ayuda a este servidor de una u otra manera. Así que muchísimas gracias. En el programa anterior no mandamos saludos por obvias razones. Si lo vices, entiendes el motivo y la razón. Así que por ese lado vamos a comenzar a hablar fuerte y claro como particularmente siempre me ha caracterizado dentro de este programa. Así que no te lo puedes perder. Vamos a comenzar a cambiar el tono de la música y vamos a entrar obviamente a la información precisa y verás donde yo siempre no me callo la boca. ¿Por qué me voy a callar? El programa Ventaneando con algunos otros programas como el de Gustavo Adolfo Infante y su compañía muchas veces le comienzan a decir a ella, a Chiquis como si las cosas estuvieran bien y particularmente desde mi punto de vista ¿no están bien? ¿Por qué tienes que mentir? ¿Por qué tienen que mentir en términos generales? Y decirle a ellas, a ellos y a ellas, porque es una familia completa llenarlos de pleitesía cuando no es así. Para mí no es así. Chiquis Rivera se fue al rancho donde realizó la fiesta el día que se casó juntamente con ese hombre nefasto que le encanta ir a los conciertos y que las mujeres les toquen los huérfanos ¿no? Porque lo hemos visto. Cuando él ha salido a cantar, se ha puesto como stripper como si no tuviera talento alguno y se ha puesto a bailar y pues una persona que hace, usa esos recursos solamente son personas cuando no tienen ningún tipo de talento. Ustedes han visto ese programa Guerreritos 2020 hacen exactamente lo mismo porque no cantan, porque no bailan, porque no actúan. Entonces cuando una persona no tiene los recursos suficientes para poder conquistar al público, usa el recurso más barato. ¿Cuál es el recurso más barato? Comenzar a dejarse atacar a los huérfanos. Y de esa manera, pues, las chicas se alborotan y él se cree la última chupada del mango y dice que es su manera de entretener. ¿Qué podemos decir a todo esto? Ella se fue a aquel lugar, a aquel rancho para temarse una serie de fotografías. Una serie de fotografías que ella jura que se ve... Sexy. Ja, 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 ja. Ay, 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 mamita. Ja, 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 ja. ¿Sexy? Ay, por favor, por Dios. ¿Quién demonios te ha hecho creer que tú eres sexy? Algunas plataformas te lo han dicho, ¿Pero qué? ¿Crees solamente por eso? ¿Tú no tienes ojos al mirarte cómo te ves cuando haces una sesión fotográfica? Pues como no tienes ojos para ver, yo te lo voy a decir aquí dentro de este canal, cómo te ves cuando te tomas ese tipo de fotografías. Entonces, esta mujer, yo me pregunto, ¿cómo se le ocurre pretender ser sexy haciendo los ademanes y las cosas que haces? Claro, de repente se lo cree, porque algunos medios de comunicación dicen, no, ella salió de una manera sexy. Y la única sexy, hasta donde yo conozco, fuera de las reinas de belleza, que salen a modelar cuando está el Miss Universo y al final terminan peleando por una corona, son ellas. Y un símbolo sexual, no, sexual no, un símbolo de ser una mujer sexy es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es un ícono de lo que cosa es ser una mujer realmente sexy, donde cuando tú la ves dentro de una película o dentro de uno de los videos que están colgados en YouTube, quedas realmente hipnotizado al ver a una mujer con tanta sensualidad dentro de su rostro. Ella es el ícono de la belleza, pero no solamente el ícono de la belleza, sino también de ser una mujer espectacularmente sexy. Entonces, ¿tú de dónde? ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo que era sexy? Me pregunto yo desde aquí. ¿Por qué no agarras videos de Marilyn Monroe y comienzas a practicar? De repente, quién sabe, te pueda salir alguna de las poses sensuales que ella hizo en algún momento en tantas fotografías y videos. Recortemos lo que le dijo a un link me hace un par de días atrás. Ella te ha dicho bien claro que hasta ahora tú no le has respondido que dejes de tragar. O sea, en pocas palabras, que dejes de comer, que te metas al gym, que hagas ejercicio las 24 horas y si es posible que los hagas los 365 días del año. Para ver que si de esa manera puedes tener un poco de respeto al público con lo que tú quieres demostrar. El problema de aquí, de ella, que no tiene talento alguno, no es que esté gorda. El problema es que estando gorda, ella pretenda ser, pues, ¿cómo le puedo decir? Un ícono sensual. Y no es un ícono de nada, absolutamente nada. No tienes respeto al público, comienza a hacer dieta, baja de peso y después que lo logres, ahí podríamos hablar un poco con respecto a ser un poquito sexy. Mientras tanto, no lo eres así de fácil. ¿Por qué le voy a decir lo que otros mediocres le dicen dentro de su plataforma? No, 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 no. Aparte que la mujer de estar gorda tiene una cara llena de grasa y de cosas allá adentro que obviamente no se le hacen ver bien. Y cuando ella hace un gesto para tratar de ser un ícono como Marilyn Monroe, termina viéndosele a ella como una película, como la portada de una película triple X. Porque eso es lo que parece, prácticamente cuando yo la veo a ella, que se muerde los labios, que hace una mirada, que la boca la hace así. Ay, cuando hace la boca. Tiene una boca de mamón a la otra, que no se te ve bien. ¿Quién demonios te dijo a ti que se te veía sexy? Yo digo, ella salió con un caballo ahí, ¿no? El caballo seguramente que a la hora que la vio dijo, ay, Dios mío, este mastodonte va a venir ahorita a subirse en mi lomo. Hoy no, 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 no puede ser posible. No, cualquier cosa menos eso. Y por ese motivo seguramente que el caballo estaba aterrado de saber, se le iba a romper la columna vertebral, se le iba a romper al pobre animal. Ahora, ella debería, lo que debería de hacértelo dar como consejo para que te quede ahí bien clavado dentro del cerebrito. Lo que ella debería hacer es contratar a un profesor de modelaje para que le enseñe a caminar. Y los mismos profesores de modelaje te enseñan a hacer una serie de poses y una serie de miradas para que de esa forma, pues, todo el mundo te vea como un ícono de la belleza, que te vea como un ícono de la femenilidad. Y parece, pues, y no parezca, pues, prácticamente, porque hay que decirlo, para que no parezcas una actriz pornográfica. Porque eso es lo que parece. ¿Por qué le vamos a decir una cosa que es totalmente contraria a lo que nosotros estamos viendo? Ahora, sabemos que la vez pasada ella estaba metida en un lío con la tía Pita. Cuestión que la tía Pita nunca le contestó absolutamente nada con respecto a los tocamientos indebidos que ella manifestó en algún momento, ¿no? Aquellos tocamientos indebidos que me imagino yo que ella lo va a sacar en aquel bodrio del libro que va a escribir, porque ella está escribiendo un libro, y que si no me equivoco, se lanzará el 22. Ahora, ¿de 22 de qué? No le vamos a decir la fecha. ¿Por qué le vamos a dar protagonismo con el público que me ve dentro de este canal? Algunos dicen, dentro de esta historia, después de que ella se separó con su marido, y se fue a agarrar con el que vendía tequila, y que iban a poner un restaurante, no sé qué tanta laraca iban a hacer allí. Algunos dicen de que ella está volviendo con su ex esposo, aquel hombre en el cual ella se separó, el señor Lorenzo Méndez, y que está pasando momentos muy gratos con él. ¿Será realmente cierto? Digo yo desde aquí, no lo sé, pero hay que tener un poco de dignidad y amor propio, ¿no? Una mujer que aparentemente, porque no lo podemos confirmar, se fue con el que el dueño de los restaurantes, aparentemente se revolcó con él, porque no lo podemos confirmar, porque se besó con él, eso sí lo podemos decir, porque lo vimos ahí en una imagen, en un programa del Chimetro Lai. ¿Sí? Entonces, pues, ¿volverías tú con una mujer que después de que se banqueteó supuestamente, en teoría, con el otro? Haciéndote, pues, no estaban juntos, pero igual, ¿no? ¿Volverías tú? Ay, no, yo ni en pelea de perros volvería con una mujer así, jamás. Lo que se terminó, se terminó para siempre, pero como hoy son el hambre y la necesidad, quién sabe, de repente vuelvan y estén juntos comiendo perdices y estando totalmente felices. Entonces, cambiando el tema de la música y vamos a seguir a mandarle saludos al público, que yo creo que es lo más bonito de todo el programa, de todo lo que acabo de decir. Yo aquí, en este programa, no le voy a rendir pleitesías. A mí, una mujer que hace lo que ella hace, no me da un buen síntoma, no me cae bien, me parece fatal, debería quererse como mujer y yo no sé por qué los medios la contratan, será porque es escandalosa y porque no tiene otra cosa que vender y obviamente la prensa la va a seguir, pero después más allá, talento alguno no tiene, no canta, es horrorosa para cantar también. Quiero comenzar a saludar el día de hoy dentro de este programa que comenta de una manera armoniosa y súper espectacular, vamos a saludar a Rae Villarta, un beso grande para ella desde esta plataforma. También Silvia, que tampoco se quiere quedar atrás, Acevedo también está comentando juntamente con María Pena. Sandra Esparza, juntamente con Patricia Ruiz, que siempre me manda muchos besos y abrazos, juntamente también con Irma, Irma Rivera, le mando un beso desde acá, desde mi plataforma. Patita, guión GG, también está aquí. Alfred, iba a decir Alfredo Adame yo. Marisela Medrano, también le mando un fuerte abrazo y un beso, ella no se pierde los programas juntamente. Con Verónica Juárez, Elba Ojeda, Gloria Portugal, Daisy Arango, Clarisa Merino y Alicia Navegar con Nancy Citrón, están siempre unidas con Linda, Linda, wow, me encanta, Hernández. Así que por ese lado, Emma Williams también se une a todo el grupo. Y Rodolfo del Prado comienza a despedirse, diciéndole al público, claro está, que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado. Y que yo soy el hijo de un rey. No nos olvidamos de nuestra corona antigua, por supuesto que no, y hay que sacarla de vez en cuando también. Tenemos muchas coronas, gracias Gloria Portugal. Le mando un beso a todo el mundo, cuídense, nos vemos más tarde. Bye bye, chao. Chao.